Música Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercan A lo tanto así Que no guardo a tu sabor Pero tuya no es tan miedo El sabor a mí Si te hagas de mi presencia en tu vivir Vas a ver con abrazarme y con besa En la vida yo viví De tu esfuerzo y gozar El sabor a mí El sabor a mí Ser tu dueña en mar Yo no soy para yo No tengo amigas Mi vida Hoy lo cuento Soy tan pobre que otra cosa no se acuerda El sabor a mí El sabor a mí El sabor a mí Yo no sé si tengo amigas El sabor a mí Yo no sé si tengo amigas El sabor a mí El sabor a mí Yo no sé si tengo amigas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!